Algo que ni te imaginas, me pasó en las nueve esquinas. Fui a imprimir una tarjeta y casi me rompí la jeta. Después de una birria, fui a una imprenta de por ahí, donde atendí a una muchacha que tenía muy buena facha. Me llevé varias pitallas, porque eso nunca falla. Ella se llamaba Inés, lo recuerdo fue hace un mes. Entró Andrés el del mariachi, toca gachito la neta, todo el día en un restaurante, la guitarra y la trompeta. Por mi culpa una vez, no cobró su comisión, y por eso don Andrés comenzó una discusión. Pa' acabar la de amolar, esa imprenta era de Andrés. Seguro no me iba a fiar, y además su hija era Inés. Ya ni comimos pitallas, creo que es mejor que te vayas, fue lo que Inés me dijo, y me salí corriendo, mijo. Ni tarjeta ni muchacha, y pa'l susto medicinas, por esa historia tan gacha, de allá de las nueve esquinas. Hoy salgo pa' la calle y nadie me va a parar, camino por el barrio de esta mi ciudad, te conozco, me conoces, tenemos identidad, compartimos esta tierra y este olor a tempestad. Voy tirando barrio, voy por la ciudad, me acompaña esta music que me hace bailar. Voy tirando barrio por toda la ciudad, cuando me represento, esta es mi lugar. Y voy tirando barrio, diré Budi como va, Lalo, yo, Zebra, lleguen todos para acá, desde el barrio La Jalisco, va tal que alguien es cultural, en Nueva York está presente, ve el mercado artesanal, por el Peri, pa' la cima, pasan cosas a la dictad. Llego pa' la nueva esquina, es una vibra muy bobada, luego vuelvo al fondo, y carajo aquí lo hay, mejor tomo un camión y me voy para mi ciudad. Voy tirando barrio por toda la ciudad, me acompaña esta music que me hace bailar. Voy tirando barrio por toda la ciudad, cuando me represento, este es mi lugar. Oye, oye, no tires para la vibra, mejor tira barrio. Oh, una más. ¿Sabes qué? La mejor opción va a ser en mi bici. ¿Cuántos espacios aplican? Ok. Hoy amanecí con unas ganas tremendas de echarme una birria, pero de chivo, y uno de los lugares con mayor fama donde comer este manjar en Guanatos, pues es el barrio de las Nueva Esquinas, un lugar en el centro de la ciudad donde se puede observar el palomar, que se encuentra nomás a dos cuadritas del paisa, la birrería donde tengo pensado llegar, porque parece que ese fue el primer restaurante que se plantó ahí, en esa zona. Además de escuchar algún mariachi que ande tocando en alguno de los restaurantes, también tengo pensado aprovechar y llegar a la feria de la pitaya, ya que esta es la mera época en que se da ese fruto tan representativo. Es más, hasta me enteré que una bebida tiene, la oxipitaya, y la hacen en una cantina que está a una cuadra de la feria, la occidental. Me han contado que tienen un ambiente súper chido, y como dicen que la mejor manera de vivir el centro es en bici, pues me lanzo en una de las baicas de mi bici. Las Nueva Esquinas es un barrio muy interesante, porque los tapatíos pasamos por ello principalmente las temporadas en que el calor nos agobia, ya que es el sitio donde podemos conseguir estos manjares que el calor nos trae. Y con esto me refiero a las pitayas, que antes de poder consumir una pitaya tenemos que digerirla con la mente. Una de las características que tiene el barrio en su historia es que muy cerca de las Nueva Esquinas, prácticamente a una escasa cuadra, cuadra y media, había una especie de parada que hacía el ferrocarril. Entonces había personas que llegaban directamente a ese sitio, y de ahí se trasladaban al lugar que necesitaban en Guadalajara. Entonces comenzaron a darse cuenta que era un buen lugar para recibir a los que llegaban en el ferrocarril y que podían degustar algún tipo de alimentos o conseguir habitación donde pudieran pernoctar. Salgo desde el puerto que está cerquita de Jalisco TV y ahí bajo por Avenida México, donde hay una ciclovía, hasta Ramos Millán en Santa Tere. A propósito, acá en Guanatos es muy común la expresión baja o sube por una calle, y eso es en referencia a la calzada de independencia, por donde antes pasaba el río San Juan de Dios, el cauce natural de la ciudad. Entonces siempre que vayas en dirección de la calzada, del lado que sea, bajas hacia el río, y siempre que vayas en dirección contraria a la calzada, subes. Bueno, pues después de Ramos Millán, mi idea es seguir bajando por Hidalgo hasta el centro y de ahí a las nueve esquinas. Pues como vieron, se complica un poquito, a la hora de estacionar la bici, pero si no entra, la vuelves a sacar y la metes con fuerza. ¡Mira nomás! ¿Vale? Estoy un poquito cansadito. Espérenme, déjenme tomar un poquito de aire. Voy a sentar un poquito. Sirve mucho de ejercicio esto. Las nueve esquinas nos esperan. Y suena que suena la culiada y la condena. ¡Oy no más, oy no más! Pues, ¿qué creen? Llegamos al momento más esperado de las nueve esquinas, que es la feria de las pitayas. Vean nomás lo que tenemos por ahí. Venden guamúchiles, derivados de las pitayas. Los mariachis nos están siguiendo para todos lados. ¡Uro guanatos! Pero miren, por ejemplo, acá tenemos los derivados de la pitaya. Vemos mermelada, vemos ponche, vemos todo tipo de cosas. Agua fresca de pitaya. Y nos dicen que todo, todo, todo es de pueblos como Techaluta, Desayula, entre otros. Hay ciruelas, hay mangos. Pero lo que más predomina son las pitayas. Vamos a descubrir qué nos cuenta toda, toda la gente de Techaluta para conocer esta bonita tradición de la feria de la pitaya. Vamos a ver. Pitaya Soiga Pazle, de a dos pesos la pitaya, amigo, ¿vas a llevar? De a diez pesos de la grandota, ¿de cuál edad? Mi nombre es Mayre, aquí alrededor tenemos nueve años. Ya la tradición, estamos hablando de unos 70, 80 años, ya va la quinta generación. La pitaya empieza a mediados del mes de abril, termina a mediados de junio. Todo mayo es un mero temporazo. La pitaya se da en el cactus, pisallo, como muchos lo conocen. Entre sus variedades vienen siendo 25 variedades. Los ojos tienen la creencia que le perjudica, pero en realidad no pasa nada. Llueva o no llueva, la pitaya sigue lo que es su temporal. El que se echa a perder es el guamuchi, la pitaya, al contrario, le beneficia, crece más. Estamos ubicados en la esplanada de las nueve esquinas entre Colón y Nueva Galicia. Se armaron los plazos, manos arriba, vámonos bailando. Mayra, pues muy muy condosante todo lo que nos contaste de la pitaya. Se ven muy ricas todas. Lo que me queda duda, ¿cuántos colores de pitaya existen? Son cuatro colores que vienen siendo blanco, rojo, amarillo y morado. Blanco, rojo, como las chivas, casi casi. Casi casi. Así es. ¿De tu familia cuántas personas trabajan aquí? Pues en general, de hecho, todos los puestos que estamos aquí son pura familia, pero cada quien tiene su negocio. Ah, ok. Entonces, todos son familia de Techaluta, ¿verdad? Claro que sí. Sí, así es. Ok. ¿Me puedes decir una promoción para yo decírsela al público y calarle a ver si me aviento a vender pitayas? Tenemos de la de a seis veinte pitayas por cien. Tenemos de la de a cien veinte pitayas por cien. Pásele, pásele, pásele de la grande, de la chica, de la mediana, de todos los colores. Señora, ¿de cuál? Escójale. Mira, no va. A ver, señora, ¿la va a probar? Sí. Muy bien, a ver, tenemos a otra persona aquí que va a probar otra. Estoy haciendo la chamba de Mayra porque me está ayudando la entrevista. ¿Qué tal, señora? ¿Bien? Desde a dos pesos la pitaya, ¿de cuál era? ¿Dulce? Sí, está rica. Muy bien. A ver, ¿qué tal, señor? Muy sabrosa. Mayra, aparte de pitayas, ¿qué más es lo que venden? Se vende aquí lo que es pitayas y guamúchiles. Guamúchiles. ¿También es temporal de guamúchiles? También es fruta de temporal, así es. Guamúchiles se juntan con el temporal de la pitaya. Ok. ¿Qué color es el que más se vende de la pitaya? El más... Pues el más tradicional viene siendo el rojo. Ya de colores ¿Por qué las pitayas las ponen en este tipo de hoja y qué tipo de planta es? Por... Esta se llama alfalfa y la acomodamos con eso porque la alfalfa la mantiene fresca. Ok. Y se acomoda capo por capa. Muy bien. Para las personas que no pueden venir tanto a las nueve esquinas, a la feria de la pitaya, ¿de qué otras formas pueden conseguir pitayas? He visto gente en los camiones, en las calles, ¿de qué otras formas se pueden conseguir? Así es, pues aquí la traemos desde la huerta, aquí para el cliente. De igual manera, también nos invitamos en el pueblo, en Techaluta, ya también pueden encontrar la pitaya o las mismas personas mismas de aquí de Guadalajara vienen y se surten con nosotros y son los que andan regados en la ciudad. Mayra, me comentaba de un concurso en Techaluta que es a ver quién se puede comer más pitayas y es un premio económico. ¿Qué me puedes contar de ese concurso, Mayra? Claro que sí. Ese se pone y concursan, se llama el Mastragón. Aparte de que comen, deleitan la pitaya, ganas dinero. Ok. Al Mastragón le dan cierta cantidad de dinero y aparte ya te vas bien llenito de pitayas. Mayra, otra cosa que hemos visto aquí en el Tianguis de la pitaya son los derivados de la pitaya. ¿Me puedes decir? Yo he visto pan, he visto agua y ¿qué más se puede hacer con la pitaya? Se hace pan de pitaya, agua de pitaya, nieve de pitaya, raspado de pitaya, empanadas rellenas de mermelada de pitaya. Pues todo, todo, sopa de pitaya, tacos de pitaya, lo que se encuentren. Hay pitaya con pitaya también hay. Entonces, lo que se encuentren aquí en la feria de la pitaya es muy bueno. Las señoras no se van, ya deben unos 5 mil pesos de pura pitaya, señora, pero la están disfrutando como nunca, así que anímense a venir a la feria de la pitaya. Pues aquí estamos en Tirando Barrio y nos vamos con las pitayas a comer nieve, pan y de todo. Probablemente uno de los platillos más adicionales de las nueve esquinas es la famosa birria. Hasta la fecha de los tapatillos sabemos que ahí se puede consumir la birria. Parece ser que el origen de que se vendiera birria procede de alguien que venía dice la historia o la crónica que venía del sur de Jalisco. Al momento de que llegaba a Guadalajara ese día no vendió la birria y en lugar de regresarse prefirió rentar un cuarto en lo que hoy conocemos la nueva esquinas y en la noche calentó la birria para evitar que se le echara a perder. El aroma si no de alguna atrajo a los comensales y se dio cuenta a este sujeto que era buen negocio vender birria ahí y fue entonces cuando decidieron repetir la hazaña. a partir de ese suceso es que la birria se va a convertir en uno de los platillos adicionales que encontramos en las nueve esquinas. Algo muy chido y curioso de las nueve esquinas es que se juntan muchísimos negocios de imprentas. Miren, aquí a mis espaldas tenemos varios negocios donde pueden mandar a hacer cualquier tipo de serigrafía, impresos, calcamonillas. aquí es donde sus tías se aventan las tacitas de piolín de buenos días y les regalan navidad que no nos gustan es esa. De hecho, la producción de Tirando Barrio ya mandamos a hacer nuestras caras para traerlas en todo Tirando Barrio unas playeritas coquetas. Las imprentas son muy famosas en las nueve esquinas así que si tienes el detallito de la playera, sellos de goma para tu marca, para tu emprendimiento así que todo esto es lo que te puedes encontrar en estos talleres de las nueve esquinas. Saludos a los mariachis un saludo. Muchas gracias. Los mariachis ya vienen a hacer sus playeras, sus tarjetitas para la fiesta de los 15 años, las bodas. Ya huele, ya huele como a los 15 años de mi prima, ya huele como a la boda de mi tía. ¿A qué huele? Pues a birria, si estamos en las nueve esquinas huele a birria. Qué rico, he encontrado un montón de birrerías, vamos a descubrir cuál es la mejor. Por cierto, hay una leyenda que escuché por ahí que la vamos a confirmar más al ratito, pero vamos a ir viendo qué nos depara esa leyenda porque es una leyenda muy famosa que es por lo que saludos, adiós. Ellas ya vienen de comer birria, felices. Así vamos a terminar nosotros lo de la producción de Tirando Barrio. Les decía de la leyenda, ojalá que nos la cuenten y vamos a descubrir por qué la birria, por qué tantas birrarias aquí, y cuántos sabores, de qué formas la podemos comer la birria. Está buenísima, la birria nos están diciendo por acá, pero vamos a ver. mi nombre es Enrique González Villaruel. Bueno, estamos aquí en Birria del Paisano, ya es una birria de las más antiguas del barrio de las dos esquinas. Fue la pionera, estamos aquí desde 1930, desde mis bisabuelos, lo que viene siendo Albina Hernández y Basilio, que fueron los que empezaron con esta tradición desde Sacualco de Torres. Bueno, la birria naturalmente tiene que ser de chivo, un platillo muy completo que, pues con una tortilla recién hechecita, con frijolitos y una buena bebida como en Tepache, pues haces ahí un manjar, ¿no? Pues desde chiquito mi abuela y mi mamá nos inculcó la idea del comercio, el amor al comercio. Lamentablemente mi abuela no está, pero ella nos enseñó para seguir con la tradición a tal grado de que, pues ahorita a mis 36 años, pues ya estamos aquí al pendiente del negocio. Oye, Enrique, pues una chulada toda la birria. ¿Qué tal la vive la gente aquí? Es un ambiente familiar, hay música, ¿qué onda con eso? Pues mira, es un ambiente 100% familiar. Fines de semana tenemos desde mariachi, solistas, este, la birria, pues ahora sí que une a las familias y también de pasada, pues a curar a los crudos, ¿no? Vienes, te tomas una, una chelita con un consomé y bajas a avión chido. Ok, aquí curas y sales y puedes seguir la fiesta. Oye, las fotos me llaman la atención de la historia de la birrería. Sí, mira, ahí aparece mi mamá, mi tío y mi abuela, más o menos, pues son, han de ser fotos como del 2000, por ahí, ahí le estaban haciendo una entrevista a mi abuela para un periódico y le tomaron unas fotos y pues decidimos ponerlas para que también los clientes vayan viendo cómo ha evolucionado el negocio, cómo han cambiado las generaciones. La birria empezó aquí en este pedacito que acabamos de cruzar, aquí empezó toda la historia, anteriormente pues mi abuelita con mis bisabuelos rentaban y pues aquí vendía su birria, teníamos unos banquitos aquí, por ahí, en un futuro vamos a poner esas fotos y ya pues la misma demanda y las buenas ventas pues hizo que se fueran extendiendo hasta lo que es ahorita el negocio como lo conocen. ¿Quién es el paisa? ¿Por qué el paisa? Porque te voy a decir algo, yo me imagino que esta leyenda de que un birriero llegó, puso su cazuela y ya nunca más se fue de aquí, yo siento que como de ahí vienes, ¿eres tú? ¿Eres tu papá, tu abuelo o me estoy imaginando cosas que no son? Sí, lo que pasa es que mis bisabuelos eran de Sacualco de Torres. Sí, los equipales ahí. Ajá, de la tierra de los equipales. Entonces, mi bisabuelo era mariachero por cuestiones de la revolución y todo eso, le mocharon una mano. Entonces, ahí pues ahora sí que tenían que buscar de dónde llevar la papa, ¿no? Y se dedicaban al comercio, a hacer la birra y todo eso. Pues dijeron, oye, está buena, pues vamos a ver donde haya movimiento, donde haya comercio. Entonces, Sacualco se venían para acá en lo que era en aquel entonces el tren. Ajá, Venían acá al ferrocarril y vendían que aquí era como una central de abasto, había mucho comercio, mucho trueque. Aquí se movía el trueque. Ajá, entonces dijeron, ¿sabes qué? Aquí es. Entonces, en el mismo tren, pues venía gente del pueblo y le decían, ¿qué huele paisano? ¿Qué anda haciendo acá? No, pues que vendiendo mi birria. ¿Y qué huele paisano? Entonces, se le empezó a quedar lo del paisano, lo del paisano, hasta que un día, pues dijeron, ¿sabes qué? Pues aquí está la papa y pues hay que darle. Entonces, entonces ahí fue cuando ya se empezó la historia ya aquí en este lugar. Mira nomás. Cuando se fundó aquí lo de lo que ya era el famoso barrio de las nueve esquinas, era famoso por las cantinas, pero la única birrería era birrería del paisano, entonces fuimos la pionera. Pues como se los prometí, la leyenda ya se confirmó, el paisa, todavía vive aquí el espíritu del paisa que nunca renunció a venir. Gracias, Enrique, un placer y mucho gusto. Estamos acá tirando barrio. Estén bien. Lleva el nombre de las nueve esquinas porque hay varias teorías. Mencionaré únicamente dos. Una es que existían nueve comercios que tenían la palabra ría en su final. Como podemos pensar papelería, cremería, birriería y que alguien se puso a contarlas y que dijo son las nueve esquinas haciendo una alusión a los nueve comercios que se encontraban en ese sitio. La segunda de las versiones y hay más, insisto, es que mencionan que bajo ciertas características en este nuevo trazado de la ciudad, curiosamente lo que conocemos como la plaza de las nueve esquinas está medio raro porque las calles no son del todo rectas y de alguna forma hay ciertos recovecos que si somos cuidadosos podíamos haber contado las nueve esquinas que se encontraban en ese centro. Es un sitio que hasta la fecha sigue teniendo su permanencia y que insisto en temporada de calor principalmente es cuando podemos refrescarnos con estas cajitas felices que llamamos gratamente pitayas. Quedamos muy a gusto con nuestro plato de birria tortilla recién hecha pero ahora vamos por un digestivo una bebida tradicional pero aquel lugar la cantina la occidental escuchado muy buenos comentarios de la cantina sobre todo de una bebida tradicional de temporada no voy a quedar con las ganas de probarla ni la producción tampoco así que vamos a ver que nos depara la occidental que historia nos tiene pues acompáñenme a ver que onda. Soy Álvaro Durantes estamos en occidental cantina esta cantina su comienzo fue en conversaciones con amigos que asistimos a cantinas porque precisamente parte de eso que imaginamos y que conversamos con relación a la cantina a este proyecto pues de la occidental es que queríamos que fuese una cantina que recuperara todo ese polvo viejo de las cantinas anteriores ese viejo estilo de las cantinas anteriores precisamente por eso decidimos bueno vamos a elegir equipales y vamos a traerlos justo de la zona de Sacualco vamos a elaborar una bebida que también representa la zona que es la pitaya y que también viene del sur de Jalisco de aquella zona cercana a Sacualco Sayula Macuecas etcétera dijimos bueno vamos a tener un poco el destilado que se da en el sur de Jalisco allá para Zapotlán de Vadillo pues aquí el mezcal y a comenzar una bebida la bebida de hecho emblemática de acá que es la de la occipitalla es precisamente con mezcal y pues quisimos que fueran pues varios elementos que precisamente lo situaran en la identidad frente a frente a la identidad de la zona Álvaro pues muchísimas gracias por recibirnos a nosotros de Tirando Barrio estamos encantados con el concepto de tu cantina que puedes platicar es un lugar muy colorido muy chido este como la podemos pasar acá no pues es una como la pueden pasar acá es de manera muy relajada en lo occidental precisamente la idea de lo occidental es adscribirse a esta idea de lo que es una cantina que es un espacio de destrucción y sobre todo relajamiento y sin pretensión alguna órale platícanos la occipitalla que onda cuando surge como surge porque de por si las pitallas son sabrosas no me imagino en una mezcla con el mezcal supongo si claro en esencia es mezcal digamos la pitalla y el mezcal pero pues se pueden pedir o pedir de ron vodka o tequila pero la propuesta es con mezcal si la bebida se pensó más que por primero por su sabor se pensó como un elemento de identidad de la cantina en el lugar en donde se encuentra ok las nueve esquinas ha sido históricamente el espacio donde se merca la pitalla llegada del sur de Jalisco temporada cada temporada del año entonces estando justo en el punto en el punto en donde se encontraba el mercadito de las pitallas y dijimos como es posible que no podamos encontrarnos también inscritos en esa tradición de la pitalla claro y ideamos el cóctel de la pitalla la oxipitalla ¿con cuántas oxipitallas con mezcal crees que en la producción de Tirando Barro nos vayamos contentos? ¿con cuántas? o sea por persona por persona pues con unas seis se van a un chido caray digo para los buenos bebedores ok porque luego hay quienes no y está bien con unas dos se van muy alegres puedes venir en cualquier momento puedes venir con novia sin novia dolido no dolido ¿con amigos? con amigos etcétera es una cantina precisamente es un espacio para dispersarse para entretenerse para convivir para beber ¿sí? entonces no hay como una condición precisa que sí contribuye mucho el hecho de la música porque la música una de las características que por lo menos en la cantina en la occidental sí es es música que tiene un contenido muy rasposo y muy tradicional ¿no? todo el adorno y todo el arte que se puede vivir en la occidental es digno de una escena de alguna película ¿ha habido acercamientos más allá de programas que te cubran para grabar escenas de algo o habrá algo por ahí? sí ya hemos tenido grabaciones de videos de videoclips de musicales pero también de series de series de televisión ¿como cuál? de Netflix no recuerdo cuál es el nombre pero es con HBO y con Netflix tuvimos una producción es un placer estar en lugares tan bonitos acá en Guadalajara tan chidos donde puedes venir con tu familia con tus amigos como me lo dijiste y pues gracias muchas gracias Álvaro no, de nada bienvenidos y ya saben aquí no importa si es Netflix HBO o Tirando Barrio o cualquiera todos son bienvenidos muchísimas gracias Álvaro y un placer gracias igualmente bienvenidos uno guanacos esta obra que está aquí es el Palomar es de Luis Barragán es una obra que tiene de altura 45 metros es una obra muy bonita para que la pasen a visitar acá las nueve esquinas pues ¿qué les pareció? birria pitaya oxipitaya imprentas de todo aquí en las nueve esquinas es una chulada que es de las cosas de las experiencias más lindas que tiene esta ciudad voy a tomar a la bici vamos de regreso ojalá que les haya gustado las nueve esquinas y aquí estamos en Tirando Barrio puro guanacos